bien en este vídeo vamos a empezar a ver cómo se hacen los objetos y bueno habíamos comentado un poco en los vídeos anteriores que vamos a estar manejando el proceso great para crear objetos y modify para modificarlos entonces aparte es muy distinta dentro del programa no van a poder encontrar objetos en la sección de modify ni poder modificar objetos en la sección de crédito entonces vamos a estar manejando aquí primeramente la sección de geometry que es esta esfera la sección dentro de esa que se llama standard primitives y vamos a empezar con sus objetos nos vamos a empezar con el objeto espero voy a maximizar mi viewport alt w que lo vean más mejor y bueno para crear un esfuerzo simplemente es dar clic y soltar a gastas y sueltas y con eso es más que suficiente para crear la esfera ojo que al momento de que un objeto quede activo el botón en color azul como pueden ver necesitamos clic derecho para desactivar el botón y que no se siguen ejecutando es por eso el momento de otro clic está vamos a ver cómo podemos crear ahora un box y este box es un poco es más o menos similar igual damos clic pero aquí ahora no vamos a igual no vamos a soltar y vamos a formar la base y el momento que digamos que la base está bien soltamos el botón elevamos y damos clic clic derecho para finalizar recuerden que siempre es dar clic y sin soltar hay que arrastrar ese botón y el mouse para que se comienzan los objetos estoy paneando recuerden paneo con el botón del medio mostración un poco acá a la izquierda bien voy a crear un cono ahora y igual doy clic y sin soltar arrastro suelto el botón estoy subiendo el mouse y en el momento que yo quería definir la altura doy otro clic se empieza a generar el cono ahora que hay varias opciones se hace como el cono así como normal y así como que queda como truncado o como que invertido depende de cómo lo quieras el momento que quieras que termine así un tercer clic para finalizar el cono y nuevamente clic derecho para finalizar el proceso de los objetos a estar más o menos es el proceso si recuerden que pueden parar el vídeo y repetirlo para que ustedes vean con mayor calma y en realidad los objetos que los otros objetos que ven aquí son muy similares a lo que acabamos de ver por ejemplo pueden agarrar el cilindro para hacerse un poco más de espacio clic sin soltar rastras sueltas para la altura y un segundo clic para finalizar y bueno pues ahí están varios objetos que pueden ustedes crear traten de experimentar con el creando algunos objetos que ven aquí para que vean y puedan ya tener muy claro cómo crear cada objeto es muy similar cómo crear todos objetos bien también tenemos aquí otro objeto que se llama plane y bueno pues esto básicamente es uno es un piso eso no es una herramienta técnicamente plana o bidimensional aunque los tenemos en la sección de geometry y los objetos tridimensionales pero se considera tridimensional porque tiene como como relleno no porque bueno en una imagen un objeto bidimensional pudiera ser un este cuadrado un círculo y bueno pues ahí la cosa es que ya tenemos algunos objetos creados y empieza a tener importancia un poco lo que surge voy a desplegar un poco más mi 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 explorador no entonces bueno aquí que tenemos el explorador bueno tenemos pues todos los objetos que acabamos de crear ahí vean como incluso desde este punto los podemos seleccionar de igual manera que para seleccionarlos los igual puedes dar clic sobre el objeto ahorita en el momento ustedes deben estar manejando por default el botón de select object si es que no tiene activo bueno pues activenlo para que vean que pueden seleccionar cualquier objeto y aquí de este punto les empieza a dar la opción y la posibilidad de seleccionarlos hay algunas cuestiones interesantes con el explorador de escena como pueden esconder los objetos pueden dar clic en esos ojitos que están ahí y algunas otras cosas como frozen que es el que el objeto no se pueda mover ni tocar el único inconveniente que bueno en el al menos en el modo default el uso de frozen quita el color y y si tuviera un material quitaría el material pero eso se puede editar pueden tener esta opción visible también si es que la tienen ustedes el tipo display toolbar que es para clasificar por categoría que objetos quieren ver en su explorador ahorita bueno solamente tenemos objetos de metro y por eso es que ven después del ojito ven como un círculo que eso equivale a que surgen estos objetos de la sección de geometry entonces bueno de esa manera es que ustedes pueden estar los este clasificando no muy bien ahí está entonces como les hacen algunos objetos si tienen si quieren pausar el vídeo y practicar cómo crear objetos objetos bueno háganlo y bueno entonces ya tenemos estos objetos principales no fíjense cómo bueno en todos los miembros empiezan a visualizar también todos estos objetos tenemos de este lado visualizándolos en color y en este en estos otros otros miembros miembros visualizándolos en lo que es el modo de web ahorita vamos a explorar un poco eso 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 de los modos de visualización pero bueno vamos a primero a ver cómo podemos manipular un poco la navegación de los objetos bueno es bien importante que una vez que creamos los objetos aparte de lo que es el zoom y el paneo comencemos a usar lo que es el orbit el orbit es este modo de visualización tridimensional que solamente nos permite usar perspective como estoy usando esto bueno estoy manteniendo presionado en mi teclado alt al mismo tiempo que el botón del medio del mouse y estoy moviendo el mouse no entonces alt botón del medio del mouse y mueven el mouse a discreción para que pueden estar manejando lo que es el proceso de orbit si este proceso solamente lo pueden usar en perspectiva no lo vayan a estar usando los otros miembros este también esto se puede traducir a lo que es el manejo del cubo si ustedes dan clic y sin soltar abrastran en la posición del cubo bueno pues es como un proceso de orbit también y bueno también pueden dar clic en los diferentes opciones que ofrece el cubo para visualizar la escena bueno ahora toca un poco ver el la cuestión de navegación que nos ofrece ya cuando incorporamos algunos objetos a la escena que por ejemplo tenemos de este lado derecho aquí algunas opciones que vale la pena destacar primeramente tenemos este botón que dice zoom si el botón de zoom directamente de aquí es finalmente hace lo mismo que el botón del medio del mouse con la diferencia que el botón del medio del mouse es un poco no es tan preciso porque me puedo saltar más pasos o me puedo acercar más dependiendo el giro del del scroll con el botón de zoom directamente aquí yo puedo dar clic en el botón izquierdo de su mouse y arrastran y fíjense cómo se puede ver mucho más lento y un modo mucho más preciso un acercamiento a cualquier tipo de objeto que ustedes quieran es sensible a la posición en donde den ese clic por eso van a ver ese como esas veces como punterito verde o esfera verde que les permite este accesar y es y ahí se centra el el zoom no entonces bueno eso es un poco la diferencia este zoom es como un mayor precisión que el zoom del mouse bueno tenemos el botón de su modo que el botón de su modo es para hacer zoom de igual manera pero para hacer zoom en todos los billboards al mismo tiempo no entonces recuerden que esto solamente es un acercamiento no es un acercamiento dirigidos este se hace el centro este pero bueno acerca los los objetos en todos los billboards de manera igual igual es con el botón de izquierdo no pueden acercarse y alejarse ok luego tenemos el botón de suma extend select que ese botón es muy importante cuando ustedes quieren acercarse a un objeto o por ejemplo si ustedes tienen la escena así y le pican a este botón como que la escena se aleja y se acomoda de una manera para que la pueda observar toda eso funciona en todos los billboards por ejemplo si ustedes están en este billboard y le pican suma extens fíjense como aleja la escena y se los acomoda a ella esto también lo pueden aplicar si ustedes tienen un objeto seleccionado si yo tengo un objeto seleccionado y aplico el suma extens esto lo que hace es que acerca ese objeto y les acomoda ese objeto para que lo puedan ver más de cerca ese botón de suma extens también lo pueden sustituir con el comando de la letra z directamente en su teclado para hacer el suma extens o también pueden seleccionar los objetos es muy interesante que ustedes hacen un suma extens ya que el orbit se centra ese objeto en cuestión lo cual va a facilitar mucho su modo de orbit y manejo en general en 3ds max siempre traten de hacer el orbit después de haber hecho un suma extens select algún objeto específico ya que los va a centrar y va a hacer que se puedan que puedan manipular la visibilización de perspectiva de una manera más fácil bueno el siguiente botón sería el suma extens o selected básicamente bueno si seguimos la lógica de los botones esto es para usarlo a todos los billboards te acomoda la escena para que sea visible al 100% en todos los billboards también si seleccionas un objeto y le picas bueno te acomoda ese objeto físicamente para que lo veas al 100% en todos los billboards entonces bueno también es una opción interesante de trabajo el suma extens o selected y bueno por ahí vienen algunos otros otro botón que puede ser un botón destacado es el botón de orbit subobjet que básicamente es lo mismo que el orbit pero bueno aquí ofrece algunas otras ventajas que quisiera compartir nada más en este de modo más rápido que es bueno pueden usar el orbit desde el círculo ese que ven espero si lo alcancen a ver bien es el círculo amarillo pero bueno también el orbit se puede restringir a movimiento vertical un movimiento horizontal con esos esas tachas que ven ahí en los digamos este puntos en estos cuatro puntos que se ven ahí no entonces bueno ese botón de orbit bueno también lo pueden manejar desde desde aquí y bueno aquí bueno ya para de seleccionar bueno pueden dar clic en cualquier parte va a ser el viport o control de sería también otro comando para de seleccionar objetos muy bien bueno esto es un poco del manejo básico de cómo crear objetos y la navegación que ya es viable interactuando con los billboards y los objetos eliminarse y y y y Gracias.